David Cameron ha aconsejado a su homóloga danés a no eliminar el selfie que se hicieron ambos junto a Obama durante el funeral de Mandela, sugiriendo que debería subastarla con fines benéficos. Las polémicas imágenes de Obama y el primer ministro británico posando junto a E. E. Torning Smith, la glamurosa primera ministra danesa, amenazaron con eclipsar los funerales por Nelson Mandela y provocaron acoloradas reacciones y un debate mediático generalizado acerca de la relación entre el protocolo y la tecnología moderna. Según reportó el diario The Sunday Times, Cameron y Torning Smith mantuvieron una conversación privada la semana pasada a raíz de las consecuencias de lo que se ha denominado el selfie-gate. En dicha conversación, Cameron habría tratado de convencer a la primera ministra danesa de que subastara la foto. Ella quería eliminarla, pero Cameron le instó a no hacerlo y señaló que se podría recaudar mucho dinero, informa una fuente interna de Downing Street, según el periódico. Por su parte, Torning Smith comentó en relación con las fotos que no fue inapropiado. Ese día se tomaron muchas fotografías y yo simplemente pensé que sería divertido. Muestra que cuando nos encontramos los jefes de estado y de gobierno también nosotros somos personas normales que se divierten. En mi defensa, yo diría que Nelson Mandela desempeñó un papel extraordinario en su vida y en su muerte uniendo a la gente, declaró a su vez Cameron esta semana en una audiencia en el parlamento británico. Obama, no obstante, ha rehusado hacer declaraciones personalmente, pero la Casa Blanca se ha quejado de la excesiva atención que los medios están prestando a este incidente, agregando que es una pena que la polémica sobre las fotos esté eclipsando el propio evento del funeral y la importancia del legado de Mandela.